Sesionó el Consejo Deliberante, fue una emocionante apertura con motivo de conmemorarse el Día del Himno Nacional Argentino se convocó a dos importantes artistas de nuestra ciudad Lucas Ibáñez y Martín Bravo que abrieron la sesión La Presidenta nos contaba El martes pasado se sesionó una moción en el Consejo ingresó sobre tablas un proyecto por el Himno Nacional Argentino y se emocionó justamente que este martes 15 se cantase en el recinto así que que gratificante fue la presencia de Lucas Ibáñez y Martín Bravo que cuando se les dijo si podían venir al Consejo por supuesto que fue un sí y nosotros totalmente agradecidos Se busca imponer el nombre de un espacio verde en barrio de cerámica recordando al querido presbítero, al querido padre Jorge Goicochea sobre este tema Tomalino esto decía Ese proyecto en realidad ingresó el año pasado el promotor de ese proyecto fue el concejal Mario Vázquez en realidad primero que el barrio se llame con el que lleva el nombre del padre Jorge pero ahora se está viendo ya que perdió estado parlamentario ver si se realiza el espacio verde que se tiene que realizar de ponerle a ese espacio verde, o sea la plaza el nombre del padre Jorge Goicochea Se abordó el tema de la comunidad regional se resolvió enviar una información a la legisladora Kisakevich El martes pasado estuvimos hablando sobre el proyecto de la comunidad regional se explicó lo fundamental que es para este norte cordobés ya que de Anfunes es la cabecera como ciudad y se aprobó por despacho el proyecto y se ha pedido que se reenvíe a la legisladora Tania Kisakevich el proyecto para que ella por favor nos acompañe y gestione lo que sea necesario para que salga adelante Se declaró de interlegislativo este evento que será el próximo día 26 y 27 que lo tiene al Club de Motos Antiguos de la ciudad de Anfunes como gran protagonista Sí, se va a realizar el 26 y el 27 de este mes la verdad que es un proyecto muy interesante ya que se va a poder revalorizar también lo que es el patrimonio histórico el paisajismo que hay en toda esa zona y bueno, y felicitarte Ruli, obvio, a vos que siempre estás y sos el precursor de estos proyectos Así pasó el resumen de esta nueva sesión en el Consejo Deliberante de la ciudad de Anfunes ¡Gracias!